Conocer pues ya los candidatos, en este caso ya virtualmente electos en cada uno de los distritos, de las provincias y también de las regiones. Uno de ellos es Enrique León Clem. Él intentó varias veces llegar finalmente pues a la alcaldía de Víctor Larco, pero esta vez lo logró. Pero en una campaña incluso en donde se lo quería excluir, o sea casi se frustra sus pretensiones políticas de llegar a ser burgo maestre. Ya a la luz de los hechos, sus resultados ya no hay más vuelta que darle y él es el virtual alcalde del distrito de Víctor Larco. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches Carlos, muchas gracias por la invitación y como siempre un afectuoso saludo a toda la ciudadanía de la provincia de Trujillo. Gracias por la invitación de esta región tan importante, La Libertad y obviamente a mis vecinos de Víctor Larco, muchísimas gracias por el apoyo brindado. La campaña concluyó y finalmente lograste el objetivo que te habías trazado, que en un primer momento sentías casi frustrado porque hubo un intento de exclusión. Conversamos contigo, recuerdo perfectamente. Pero finalmente ahora ya, prácticamente ya a algunos meses para que seas el burgo maestre de Víctor Larco. Efectivamente, durante la elección se presentaron varios sucesos que nos llamaron la atención. Uno de ellos es lo que tú acabas de mencionar. Se planteó un pedido de exclusión espeluznante, dicho sea de paso. Teniendo en cuenta que el 18 de agosto, vamos a retroternos un poco en el tiempo. El 18 de agosto se acababa el plazo para resolver todo tipo de exclusión a nivel nacional. A nosotros nos notifican con este pedido el día 16 y nos conceden tan solo 24 horas para absolver los descargos que corresponden y al día siguiente se resolvía. Y que me imputaban que yo no había declarado un expediente de obligación de dar suma de dinero en materia civil. Lo cual demostré, y gracias por la cobertura como corresponde de Sol TV en ese sentido, demostré categóricamente que yo no era parte ni demandante ni demandado de dicho proceso. Entonces hubo una intencionalidad ya extraña, lo cual pues ya me imagino que te daba luces de que estabas ahí entre los que podían salir electo y les resultaba así cómodo a algunos. Sí, sin duda alguna que la pretensión política que nosotros representamos es la antítesis de lo que la gente está acostumbrada a ver. Es decir, y quiero dejar establecido categóricamente, yo no formo parte de la clase política tradicional. Aquella clase política incapaz, corrupta, que le da espaldas a los intereses generales, vecinales como corresponde, yo marco distancia con contundencia. La propuesta nuestra es absolutamente vanguardista. Nosotros creemos que optimizando recursos, con visión antropológica, pensando en intereses generales y replicando sobre todo experiencias de éxito de otras ciudades latinoamericanas con gobernanza y absoluta ética, son las claves del éxito para generar beneficio y progreso para todos. Correcto, para que el público entiende, el distrito de Víctor Larco, les voy a describir, el distrito de Víctor Larco es un distrito que tiene, es la cara y el sello podemos decir, cara y sello. Tiene zonas muy exclusivas, zonas muy pudientes, pero también tiene zonas de extrema pobreza, de extrema pobreza. Entonces tienes esas dos realidades, de extremo a extremo. ¿Cómo vas a hacer para manejar todo esto? Porque obviamente tú gobiernas para todos. Claro que sí. En primer término, ya nosotros hemos realizado un diagnóstico en nuestra condición de candidatos. Ya tenemos una información que ahora vamos a conciliar con la información que tiene el municipio, con los instrumentos de gestión que corresponde, etc. Pero también hay que realizar todo un plan de priorización de necesidades. Lo acabas de decir perfectamente. En una misma realidad existen dos caras que son absolutamente opuestas. Tenemos la opulencia, entre comillas, del golf y la precariedad de Buenos Aires Sur. Tenemos la bonanza de California versus la escasez de Buenos Aires Norte. Eso hay que romper. ¿Correcto? Y en gran parte, los altos niveles de insatisfacción y precariedad que existen en el distrito, es porque en definitiva, las obras que se han llevado adelante no se hacen bajo un criterio de integralidad. Y si no se hacen las obras bajo un criterio de integralidad, no vas a aminorar brechas. Y en todo caso, se agudiza la desigualdad social. Por ejemplo, si yo construyo un hospital, es un ejemplo simplemente, en el distrito de Víctor Larco, y no lo doto de equipamiento, no lo doto de personal, se convierte en un elefante blanco. ¿Satisfizo alguna brecha en ese sentido en salud? Claro que no. Se convierte solamente en estructuras de fierro y de cemento. ¿Para la foto? ¿Correcto? Solo para la foto. Por eso que nosotros, y quiero hacerle mención a mis vecinos de Víctor Larco, hemos creado el Movicón. El Movicón es el modelo de bienestar integral comunitario, que va a permitir, por un lado, identificar la causa de los problemas sociales, y por otro lado, nos va a permitir contrarrestar las consecuencias, pero de manera asertiva. ¿Sabes por qué, Carlos, el problema de la inseguridad ciudadana se ha convertido en un flagelo que no tiene control? Es porque solamente se aborda en función a las consecuencias. Que es importante que duda cabe. Pero se deja de lado un cariz mucho más preponderante, que son las causas. Si no se abordan las causas de este problema de la inseguridad, se va a convertir en una bola de nieve imparable. El Movicón que permite atacar las consecuencias, como corresponde, pero también las causas, como tendría que ser. Efectivamente, pero cambiar las causas implica tiempo. Es un tiempo que tienes que profundizar en la problemática, intentar buscarle una solución, y que esto finalmente termine en que no haya jóvenes delincuentes, por ejemplo. Pero en un primer momento también tienes que ser frontal y radical, para, por ejemplo, evitarlo, reducir los niveles de delincuencia. Y Buenos Aires, Víctor Larco, tiene zonas rojas también. ¿Cómo harás tú, desde el primer día hábil, en que ya vas a tomar juramento como alcalde de Víctor Larco, para combatir? O sea, desde el primer día en tu discurso digas, sumo hoy día a la alcaldía y voy a hacer esto de manera inmediata. Debo decir lo siguiente. En primer término, voy a liderar con testosterona el Codicec. El Codicec se ha convertido, simple y llanamente, en un cónclave de pérdida de tiempo. Vecinos, el Codicec es una reunión que preside el alcalde distrital, porque estamos hablando de Víctor Larco, y que está conformado por representantes como Defensoría del Pueblo, Junta de Fiscales, Poder Judicial, el Comisario, la Policía, etc. ¿Pero se reúnen para qué? Para nada. Sencillamente, no se elabora un plan operativo contundente. Yo estoy absolutamente seguro, y lo voy a corroborar cuando tome posesión, que ese mapa del delito ni actualizado debe de estar. Entonces, en primer término, hay que reafirmar el principio de autoridad. En Víctor Larco no existe principio de autoridad. A tal punto que campea el desorden, por ejemplo. A tal punto que no hay planificación, por ejemplo. A tal punto que se han ejecutado obras sin las especificaciones técnicas mínimas convenientes, por ejemplo. Entonces, lo que yo he venido proponiendo con el equipo que me acompaña, es una transformación radical. Y hoy vengo a ratificar ese propósito. Nosotros vamos a generar una transformación, no solamente urbanística, dicho sea de paso, no solamente paisajística. Va a haber todo un dinamismo económico y social como corresponde, porque hay estrategias poderosas para comenzar a satisfacer necesidades en ese ámbito. Pero, focalizándonos al tema de la inseguridad ciudadana, nosotros, imagínate, cuando era candidato, conocía perfectamente cuáles eran los sectores de alto nivel de criminalidad y vulnerabilidad en el distrito, de alto riesgo. Sin embargo, no hay operativos inopinados. Y los vecinos saben dónde se comercializan droga, dónde existen ciertos inconvenientes, dónde se puede perpetuar delitos, etc. Los vecinos saben las zonas de alto riesgo como corresponde. Dime tú, ¿las autoridades no lo van a conocer? Claro que sí. Yo voy a romper ese esquema. Que quede claro ello. Y lo dije, y hoy lo ratifico. Ni bien lleguemos, nosotros vamos a disponer el patrullaje a pie. Que quede claro ello. Yo considero que el efectivo de seguridad ciudadana debe recorrer el distrito de manera territorial. ¿Correcto? Pero con un esquema operativo como corresponde. ¿Por qué? Porque mientras que el sereno recorre el distrito a pie, va a poder proteger, por ejemplo, centros comerciales, colegios, hasta las propias viviendas de los vecinos. Lógicamente que esto tiene que ir articulado con las unidades móviles, con drones, con una aplicación móvil. Y esto es una novedad. Una aplicación móvil gratuita que el vecino va a poder accesitar. Donde la aplicación, por ejemplo, va a determinar si el vecino está yendo por Sioane. Le va a avisar que por ahí, por ejemplo, hubieron tres o cuatro arrebatos para que redireccione su ruta. ¿Correcto? Y esa aplicación también, aprovecho en hacer mención, va a permitir que el vecino denuncie cualquier hecho criminógeno, plantee cualquier tipo de recomendación, sugerencia, etc. Pero eso sí, es necesaria la tecnología, que duda cabe. Necesitamos cámaras de videovigilancia que funcionen, Carlos. El precio de las cámaras de videovigilancia, y eso va a ser materia de una comisión investigadora, es excesivamente altisonante, es demasiado. Y la cámara de videovigilancia no funciona. Si un vecino sufre, no sé, el arrebato de un vehículo, etc., y pide el registro de imágenes, justamente en ese momento no funciona. Eso se tiene que acabar. Ahora, has dicho algo importante, que las cámaras han sido adquiridas con un precio elevado. Hay obras paralizadas, en Juan Pablo II, en fin. Esto va a meritar, por lo tanto, como tiene que hacerse, ojo, acá no es una cacería de brujas, acá no hay nada. Lo lógico es que cada nueva gestión que ingrese, pida una auditoría. Pida una auditoría para que se haga el corte y se sepa cómo finalmente se está llegando, cómo se está entregando el municipio, y lo que tenga que denunciarse y judicializarse, siga su camino. Obviamente vas a caminar. Completamente de acuerdo. Es más, anuncio que el primer acto administrativo que nosotros vamos a disponer es una auditoría. El no hacerlo nos convertiría en cómplices, y no estamos para hacerle juego a la corrupción. Conmigo, con Enrique León Clement, no hay borrón ni cuenta nueva. Es decir, que se va a gestionar una auditoría como corresponde, a través de una denuncia para que participe la Contraloría, qué duda cabe. Pero lo acabas de decir, esto no se va a convertir en una cacería de brujas, que asuman su responsabilidad penal lo que corresponda. Pero eso sí, en simultáneo, comenzaremos a generar las obras que comiencen a generar satisfacción como corresponde, que quede claro ello. Bueno, ya de por sí, por ejemplo, tener un alcalde de Víctor Larco, un exalcalde de Víctor Larco, sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia, ya de por sí da luces y señales de que ese estilo de gobierno se ha impregnado ahí. Entonces, con mucho más razón hacer una auditoría para saber qué más se ha podido haber hecho con el dinero. Claro que sí. Sí, y es más, es importante dejar en claro que en estos momentos, una vez que nos entreguen las credenciales, nosotros vamos a hacer lo propio para conformar la Comisión de Transferencia. Porque es en esa Comisión de Transferencia donde vamos a saber a ciencia cierta qué activos, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, y el estado de los procesos, el estado de las obras, ese acto administrativo es absolutamente crucial. Pero debe quedar claro algo, Carlos, si me permites. Desde el primer día de gestión, mano dura, señores, que quede claro ello. Lo que no significa, porque me corre el riego de que puedan desnaturalizar lo que estoy diciendo, lo que no significa que vamos a promover despidos arbitrarios o que vamos a estar detrás de algunos personajes porque tienen alguna camiseta política en particular. Quiero decir también que, si bien es cierto, agradezco al movimiento regional Fortaleza Perú que me ha llevado al triunfo, sobre todo por el apoyo multitudinario vecinal, el primero, o para ser más exacto, el 2 de enero, que será el primer día hábil correspondiente, me despojo de la camiseta de Fortaleza y me colocaré la camiseta del distrito de Víctor Larco como corresponde. Pero que va a haber una transformación radical con contundencia, qué duda cabe. Vamos a convertir a Víctor Larco, y lo digo sin ningún tipo de miramiento, en el distrito modelo. Y quiero que quede grabada esta entrevista, Carlos, para que luego me lo enrostres al cabo de un año como mínimo, para que veas la mejoría continua que va a haber. Correcto. Sin embargo, también debo decirte lo siguiente, que vas a nadar contra la corriente. O sea, te va a ser doblemente difícil. ¿Por qué? Porque Víctor Larco se convirtió en todos estos años, en estas décadas, en el feudo de César Acu. Hay que recordar que ahí está su universidad. Y él tenía a sus alcaldes a disposición y hacía lo que se le antojaba. Ya asfaltaban sus pistas frente a su universidad, detrás de su universidad, al lado de su universidad, en fin. O sea, él era el que mandaba finalmente. Era el dueño del partido. Tanto así, tanto así que era el feudo de César Acuña, que se dio el lujo en algún momento, y es una cosa que no nos quedaba clara, de cerrar y tomar una vía pública para poder agrandar su campus universitario. Porque recordábamos nosotros que había una vía allí que dividía su campus. Tanto así que había veredas y tanto así que había postes con alumbrado público en ese pasaje. Y finalmente, en un día para otro, se cerraron las dos vías del pasaje, se tumbaron las paredes y ahora es un inmenso campus de la UCB. ¿Se logró perder este espacio público? Para ser más exacto, Carlos, estás haciendo mención al pasaje Guatanave. Correcto. Que se ha mantenido así por la complicidad y el silencio de las autoridades de turno, que ya sabemos de qué camisetas son. Ya que tocas ese tema, tenemos entendido que ese pasaje Guatanave que viene siendo ocupado por la Universidad César Vallejo por el señor Acuña, es aún de dominio público. ¿Correcto? Para tomar las mejores decisiones, vamos a disponer la conformación inmediata de una comisión investigadora. ¿Correcto? Más la opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica para determinar todo lo que yo estoy mencionando ahora. Y si esa zona es de dominio público, prepárense, porque vamos a iniciar las acciones administrativas que corresponden, porque el municipio tiene prerrogativa en ese ámbito, para que se revierta en beneficio de los victorlarquenses. Que no quepa la menor duda. El día de hoy se recibió una buena noticia, o al menos un avance a todo este problema de la erosión costera. Hay que recordar que la erosión costera que vivimos acá en Trujillo está terminando con nuestras playas. Tenemos la playa de Buenos Aires inexistente, hay un muro de piedras, un muro de rocas que sirven de freno a las olas para que no lleguen hasta las casas contiguas. Y también Huanchaco está en la misma situación y finalmente ese es el avance del mar, de las fuerzas del mar. Pero el día de hoy se supo que hay un avance nuevo en torno a esto. Y bueno, va a estar finalmente tu gestión impulsarla. Claro que sí, a recuperar el borde costero. Albricias por ello, Carlos. Gracias a Dios ya se ha aprobado el expediente administrativo que dispone el mejoramiento del borde costero, de los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. Acá he traído las misivas que vamos a dirigir porque voy a viajar a Lima al presidente Pedro Castillo y al ministro de Transportes y Comunicaciones Ricardo Tineo Quispe. Es más, hoy día, gracias al apoyo de un bonarense, déjame decirte, José Lizardo Rodríguez Vázquez que es el asesor principal de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales. Este es un estamento que forma parte de más de 485 mesas de las mesas técnicas a nivel nacional para que veas el poderío que tiene la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. José Lizardo que es un bonarense y es amigo mío ya me está gestionando la cita con el ministro de Transportes y espero también con el presidente Pedro Castillo. Pero cuando esté personalmente con ellos les vamos a entregar estas misivas. Estamos peticionando en urgencia la asignación del presupuesto correspondiente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto se ha aprobado el expediente administrativo de nada vale si es que no se asigna el recurso. Es un elefante blanco es un trámite más y ya no estamos para ello. Y que quede claro, Carlos, en nombre de los casi 80 mil habitantes que tiene el distrito de Víctor Larco y por qué no decir los 87 mil habitantes que tiene Huanchaco y los casi 32 mil habitantes entre Delicias y Moche vamos a iniciar esta lucha como corresponde para que asignen el presupuesto sí o sí. Y acá no vamos a ir de rodillas que quede claro ello. Acá vamos a ir con la cabeza en alto y con absoluta dignidad y vamos a exigirle al gobierno central que asigne ello. ¿Por qué? El Perú, sépalo, querido televidente, se ha comprometido como miembro de la ONU, por ejemplo, a cumplir a rajatabla 17 objetivos de desarrollo sostenible para seguir formando parte de este cónclave. Y uno de esos objetivos que el Perú se ha comprometido a cumplir a carta cabal es la lucha en favor del medio ambiente. Sin embargo, tenemos toda una línea marítima costera como tú lo acabas de mencionar que se ha convertido en un foco infeccioso como corresponde. ¿Y qué es lo peor? Que lamentablemente mi comunidad, mis vecinos siguen y seguimos viviendo en zozobra, en miedo, con absoluta intranquilidad. Y eso es vulnerar derechos humanos. Que quede claro ello. Así que, por un lado, iniciaremos este trámite como corresponde, pero no nos quedaremos con brazos cruzados porque puede hacer que nos respondan o no, ¿correcto? Vamos a hacer gestiones ante el Congreso de la República. Ya me van a ver en Lima. Me estoy comprometiendo a ello. Pero también lo anuncié en campaña y hoy quiero hacer mención. Voy a recurrir a la comunidad internacional. Lo dije en algún momento y hoy me ratifico. Recurriré a la CNN. Recurriré a Univisión porque necesito generar empatía en la comunidad internacional y solidaridad también para que se sepa que el Perú simple y llanamente le ha dado la espalda a un tema tan importante como es el medio ambiente y la salvaguarda a un ecosistema maravilloso. Pero acá quiero dar una noticia alentadora si me permite, Carlos. Más allá de luchar para que se asigne el presupuesto para este expediente que asciende a más o menos 380 millones que estoy seguro que lo vamos a conseguir, existe un tramo de la Bocana Sur hasta antes de la desembocadura del río Moche. He estado anteayer en esa zona. Carlos, qué maravilloso es respirar el mar y tener contacto directo con él. Más de 20 mil metros cuadrados de playa que tiene Buenos Aires, fíjate tú. Que a nadie le ha importado, nosotros sí. Y lo anuncio que hasta antes de fin de febrero de este 2023 vamos a inaugurar ese corredor turístico marítimo de la Bocana Sur. ¿Correcto? Con sus garzas blancas, con sus perces ornamentales, con su arena blanca. Ya tenemos un proyecto importante, lo vamos a poner en valor. Vas a poner en valor. Sin embargo, también tenemos el otro extremo, al margen de la erosión costera. Así como tenemos este sector en la Bocana, también las playas de Buenos Aires se ven contaminadas por los desagües, porque llegan directamente a la playa. Y ni siquiera con unas tuberías profundas, sino que tienen las tuberías ahí, cerca a la orilla. Tienes una planta de tratamiento de salib que emana ya estos malos olores y que ya están, imagino, ya obsoletas que requieren tal vez algún mantenimiento. ¿Qué vas a hacer ahí? El proyecto de poner en valor este ecosistema de la Bocana Sur, como estaba mencionando minutos antes, incluye sí o sí dos lagunas de oxidación, Carlos. La laguna de oxidación va a permitir de alguna manera reutilizar esas aguas en esas condiciones. Pero también aquí hay que hacer notar un tema importante, lo dijimos antes, el principio de autoridad. Vamos a estar muy atentos con este tema de contaminación como corresponde. Y vamos a cursarle los documentos a Sedalí para ver qué podemos hacer con esa planta de tratamiento, dicho sea de paso. Pero también quiero hacer mención de algo, ya que estoy hablando respecto al tema de reafirmar la autoridad. En este ecosistema de la Bocana Sur encontramos, por ejemplo, cúmulos de basura. O te has percatado que a partir de la Asociación de Caballos de Paso y un poco más atrás en Huanchaco, en toda esa línea horizontal, está llena de desmontes y de desechos. Pues eso tiene que cambiar. Y yo me comprometo a coordinar con la policía y con seguridad ciudadana porque tiene que haber personal también ahí para imposibilitar que inescrupulosos estén arrojando basura como corresponde. O tiene que, es algo sencillo, conversábamos en campaña, o sea, tiene que haber lugares escombreras, como le llaman. Se puede reutilizar. Claro, lugares donde quien quiera votar tenga que pagar algo, obviamente, para utilizar ese ambiente, pero ya tienes un lugar donde todo el desmonte llegue ahí a ese lugar y evites que esté al borde de las carreteras o incluso cerca a Chanchan, que es lo peor. en todo caso, este, ya prácticamente tienes que ir definiendo ya qué gestión vas a desarrollar, tienes que esperar la transferencia, pero los 100 primeros días, por siempre se habla así, de 100 primeros días, en los 100 primeros días qué efectividad vas a mostrar de tu gestión. Bien, o sea, algo que te has puesto en la cabeza y dices, no, ¿sabes qué? en los primeros días que tenga voy a hacer esto. Pequeño, pero contundente, tal vez. Exacto. En los 100 primeros días vamos a llevar adelante lo siguiente. Vamos a heredar en promedio un presupuesto de aproximadamente 50 millones. En promedio. Hay que descontar lo que corresponde a gasto corriente. Acuérdate que a APP le encanta politizar los puestos de trabajo para luego sacarlos a pintar vereda, paredes, colocar gigantografías, etcétera. Queridos, dame un minuto solamente y luego abordamos el tema de fondo. Queridos colaboradores municipales, conmigo se acaba esta presión que han ejercido otras gestiones municipales. Conmigo van a trabajar tranquilos como corresponde y vamos a reconocer sus pactos colectivos. Pero a lo que voy, en los 100 primeros días vamos a priorizar el presupuesto. Una vez descontado el gasto corriente que es planilla, un porcentaje se va a ir para darle servicio básico a algunas jurisdicciones. ¿Por qué? Porque estamos en pleno siglo XXI. Era de la digitalización, de la innovación, de la globalización y hay más de 4 mil vecinos que no tienen agua y desagüe. Ese es injusto. Eso no lo podemos permitir. Otro porcentaje del presupuesto lo vamos a destinar para elevar el estándar de satisfacción en el triángulo de la prosperidad y de la satisfacción que es área verde, seguridad ciudadana y limpieza pública. Tanto a las urbanizaciones, al Golf, a California, a Jardines del Golf, Quinta Etapa de San Andrés, como también a Liberación, San Vicente, San Pedro y los tres Buenos Aires como corresponde. Y eso sí, me ratifico nuevamente, ese ecosistema, ese segmento de 20 mil metros cuadrados aproximadamente de playa va a ser una acción que la vamos a inaugurar a fines de febrero. ¿Correcto? Sí, áreas verdes, limpieza pública, eso se financia con impuestos. Claro que sí. ¿Cómo vas a trabajar con el tema de impuestos porque, o los arbitrios en este caso, porque conozco que hay una gran diferencia de unos con otros, ¿no? Que no pagan realmente lo que poseen como inmuebles, como casas, en fin, que son comercios, que pagan igual que una casa común. ¿Cómo vas a replantear todo esto de los arbitrios, de los impuestos? Vamos a hacer un sinceramiento tributario, Carlos. Porque sí, hemos tomado conocimiento que, por un lado, hay propiedades y inmuebles majestuosas, colosales, que pagan como centros educativos, por ejemplo. Por eso que esa comisión investigadora que vamos a formar de inmediato, que va a permitir identificar que el pasaje Guatanave es de dominio público, ya lo he dicho, lo vamos a revertir en favor de los victorlarquenses, sí o sí, si es que esto fuese así, nos va a permitir sincerar, como dije claro, la base imponible. ¿Correcto? Por ejemplo, una universidad, estoy dando simplemente un ejemplo, de 10 mil metros cuadrados, no puede pagar igual que un colegio, pues. Eso es imposible. Entonces, por eso, es necesario como corresponde un sinceramiento. Pero, te voy a hacer mención de algo, Carlos. Hay que mejorar la cobranza y la recaudación de los impuestos, pero no a la fuerza. No puedes imponer cobranza coactiva al vecino, no lo puedes presionar psicológicamente, conmigo se acaba eso. Hay que alentar al vecino a que se acerque con voluntad a pagar sus impuestos. Pero, ¿cómo lo haces? Si el vecino ve las calles sucias, no ve un espacio de área verde, no ve obra como corresponde, no pasa a la unidad de seguridad ciudadana, es lógico, no tendría por qué pagar. Ya el Tribunal Constitucional ha hecho mención categórica a los municipios. No cobres limpieza pública, área verde o seguridad ciudadana si no lo brindas. Mire ese desafío que nosotros vamos a encaminar con satisfacción. Vamos a generar, por eso lo dije, vamos a elevar todo la prestación de servicio público como corresponde para que el vecino se acerque, como tendría que ser, a pagar sus impuestos. Pregunta final, vas a tener que coordinar obviamente también con el alcalde provincial, el señor Arturo Fernández. Van a tener que sentarse en un momento, ¿cómo tomas su elección y qué perspectivas tienes de esto? Bueno, yo mantengo la esperanza que el señor Fernández cambie de actitud, porque durante la campaña ha mostrado actos bastante disparatados, poco convencionales, por así decirlo, y yo creo que Trujillo, la provincia de Trujillo y ningún distrito está papayasadas. Lo digo así con todas sus letras. Quizás ha sido su estrategia de campaña previa, le ha surtido efecto, qué bueno, pero cobijo la esperanza que a partir del 2 de enero del 2023, el señor Fernández y todos los alcaldes que hayan sido elegidos, como mi persona, asumamos este desafío con absoluta seriedad, con gobernanza y con ética. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque esto no es una empresa que si no tomas buenas decisiones se va a la quiebra. ¿Correcto? Esto es un proyecto municipal importante en la que está en juego vidas, en la que lo más importante son seres humanos. Por eso, la piedra angular para la toma de decisión tiene que ser el vecino. Para mí, después de Dios, el vecino de Víctor Larco será lo más importante para tomar decisiones. Perfecto, Enrique León Clemen, el nuevo alcalde electo del distrito de Víctor Larco. Esto obviamente va a ser ratificado por el jurado nacional de elecciones en los próximos días, pero él asumirá las riendas del distrito Víctor Larquense desde el 2 de enero del 2023. Una última pregunta política. Llegas después de algunos intentos, pero llegas con un movimiento nuevo, un movimiento que recién empezaba, recién había aparecido en la campaña. Reitero, estabas en desventaja, podríamos decir, sin embargo, te convertiste en el alcalde. ¿A qué crees tú que se debe eso? En primer término, Carlos, agradezco esa pregunta porque me permite darle las gracias a todos los vecinos de Víctor Larco. Le doy las gracias, vecino de Víctor Larco, a usted que votó por mí, que marcaron las manos de Fortaleza en su momento, pero también le doy las gracias a quien no votó por mí, porque me he convertido, gracias a Dios, en el alcalde de todos. Y realmente ha sido una novedad de impacto que en esta pretensión política que acaba de terminar el 2 de octubre, presenté pues toda la aspiración como corresponde con un nuevo movimiento regional. Yo creo que la gente ha sopesado la viabilidad de la propuesta, la novedad de las alternativas para generar satisfacción y también se cansaron. La gente se cansó. El ciclo de APP terminó y con orgullo podemos decir que hemos contribuido a defenestrar 16 años de incapacidad y de inetitud. Y estoy siendo bien benevolente con los términos que ahorita estoy utilizando porque debes saber, Carlos, que Alianza para el Progreso en 16 años ha utilizado o ha gastado más de 620 millones. Y no vemos innovación, no vemos tecnología que son los motores de desarrollo para generar verdadero desarrollo. Pero esa es historia pasada. Vamos este 2 de enero del 2023 a juntos iniciar un capítulo de éxito, de esperanza, con fortaleza, con fe. Se vienen mejores tiempos. Muchísimas gracias vecino de Vítor Larco. Les agradezco con todo mi corazón y eso sí, y lo digo delante tuyo, no los voy a defraudar. Gracias. Esta entrevista sin duda está siendo grabada y como bien me lo mencionas vamos a tener embargada y te estaremos convocando a cualquier momento. Muchas gracias, Carlos. Éxitos. Gracias. Éxitos. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial.